Fuerzo de armas, victoria por superioridad en potencia de fuego. Fuerzo de armas, victoria por superioridad en potencia de fuego. Fuerzo de armas, victoria por superioridad. Fuerzo de armas, victoria por superioridad en potencia de fuego. Fuerzo de armas, victoria por superioridad en potencia de fuego. Fuerzo de armas, victoria por superioridad en potencia de fuego. Fuerzo de armas, victoria por superioridad en potencia de fuego. Fuerzo de armas, victoria por superioridad en potencia de fuego. Fuerzo de armas, victoria por superioridad en potencia de fuego. Fuerzo de armas, victoria por superioridad en potencia de fuego. Fuerzo de armas, victoria por superioridad en potencia de fuego. Gracias por ver el video.